Y otra vez, vamos con todo de balza, claro que se puede, como si ya pretendía que el amor te lo buscaba. Por esto en el campo santo, tenías tu tumba apartada, tenías tu nombre grabado, solo su cuerpo faltaba. Cuentan que muy poco tiempo, el fulano falleció, le hicieron una gran fiesta, el grupo balsas tocó, fue un velorio de lujo, como la vida pidió. Allá por la madrugada, mucha gente pudo ver. Que la caja del muertito, sola se empezó a mover, fue tan grande el misterio, que empezaron a correr. En ese mismo momento, todos los perros lloraban, un tremendo remolino, a las velas apagaba. Un valiente abrió la caja, para ver lo que pasaba. Que sorpresa se llevó, por lo que había sucedido. En la caja no había nadie, había desaparecido, pero al volverla a cerrar, se oye un tremendo fugido. El muerto había regresado, a la caja otra vez. Boca bajo el tenía, la cabeza pa' los pies, por eso es que a la gente, se les enchino la piel. Que caso tan espantoso, esa noche de terror. Ahora rumor a la gente, que el galo se presentó, por el alma del difunto, que en vida se la vendió. En esa tumba apartada, ahora descansa en paz, con una gran balacera, lo fueron a sepultar. Lo que pasó en el velorio, tiene mucho de qué hablar. Cuando me largué del mundo, sé que me iré satisfecho. Sé que darán mis mujeres, dándose golpes de pecho, y a mí me espera San Pedro, ya con los brazos abiertos. Quiero mi caja plateada, que se distinga en la fosa. No quiero llanto de nadie, pa' que hacer grandes las cosas, mejor que me lleven polvo, para adornar mi carroza. Dicen que la sabes cantar, pero a mí no me divierte. Que toque mejor mi banda, unos corridos calientes, y si me voy pa'l infierno, ya me esperan mis parientes. Este mundo es muy bonito, ya lo anduve caminando. Que chulo se mira el polvo, cuando está bien alineado, voy a darme un narizazo, para seguir aguantando. Yo no le temo al infierno, dicen que allá, todo es vida. Y el diablo no anda con cosas, él también se echa sus líneas, allá se encuentra de todo, mujeres polvo y bebida. Ay, nos veremos amigos, no sé ni cuál sea mi suerte. De lo que sí estoy seguro, que a mí me va a llegar mi muerte, espero andar cocodrilo, dicen que así ni se siente. Como no es eterna la vida, un día vamos a morirnos. Por eso el día en que me muera, oigan mis seres queridos, lo que quiero en mi pelorio. Se los dejaré yo escrito. No quiero oírnos a nadie en vez de rezos corridos. Que nadie en tome café, que haya tequila y suspiros, que se oigan sonar los fierros. De puros cuernos de chivos. Entiérrenme de poca madre, que quiero un entierro chingón. Porque la tierra, mis compas, está tragando a un cabrón, que nunca supo tragarse. Muy derecho y de valor. Jorge Aguilar, del sal, del torrido yacaloso. Y seguimos en el ruedo, compa Carlos Otelo. Y que se oiga ese pinche cuernón de chivo blejo. Hasta con la vaca Morelos, pariente. De la cuchila lavada, que no haya falta ni entierro. Y tampoco las canas, que para eso sobra el dinero, que al cabo al vivo al gozo. Y el muertito al agujero. Que se oiga fuerte la banda, que canten corridos perros. Cuando me vayan bajando, hagan descargar los cuernos. Como anunciando que ahí voy, que me reciba San Pedro. Entiérrenme de poca madre, cuando se me llegue el día. Por mientras hay que gozarla, con suspiros y tequilas. Pa' cuando llegue la muerte, que me lleve bien arriba. Antes que la muerte me lleve de aquí, yo quiero pasarla contento. De mi triste vida se acerca el final, yo tengo el presentimiento. Y voy a dejar como voluntad, bien claro en mi testamento. No quiero coronas, ni entierro lujoso, tampoco bandas tocando. Ni llanto, ni frases de arrepentimiento, ya muerto sale sobrando. Prefiero detalles, cariño y respeto, ahora que estoy respirando. Como campesino de origen humilde, me entienden sobre un petate. No quiero tacuche, me viste el ranchero, de sombrero y de guanache. Al fin que te pudres, si vas encuelado o igual si vas elegante. Y así suena Gavino y su banda chica. Oiga Blackberry, no más noches o compa. Que en vez de carroza me lleven cargando en camilla de solera. No quiero que me echen en caja lujosa, de fierro o de madera. En pura mortaja para que me trague en poco tiempo la tierra. Que mi sepultura sea la más corriente que exista en el camposanto. Las bóvedas caras son para los ricos, que muertos no valen tanto. Seis pies bajo tierra valemos lo mismo que el pobre y el millonario. No me tolgan la vida ni monumento de mármol ni de cantera. No más mi epitafio grabado en cemento, mi cruz que sea de madera. Al fin que si vuelvo va a ser mi esqueleto, no pide lujos la tierra. Ya van cargando el cajón, donde descansan mis restos. Este es mi último adiós, que para siempre les dejo. Pero antes quiero que sepan, que al pancho voy muy contento. Mucho goce de esta vida, eso no lo hace cualquiera. Yo tuve muchos placeres, tú quieres por donde quiera. Pero este día cada uno, sin esperarlo nos llega. Yo vi un hombre parrandero, por las viejas muy mentado. De todo tuve en la vida, mi fuerte era el contrabando. Por envidia a unos cabrones, esta vida me han chingado. De este sueño tan profundo, sé que no he de despertar. Lo siento por mi familia, que llora sin descansar. Las viejas que me quisieron, de luto a mi lado van. Muchos amigos sinceros, pisteando están de tristeza. Los que se van de esta vida, saben que ya no regresan. Me tocó esta pinche vez, cargar el puño de tierra. Yo vi un hombre parrandero, por las viejas muy mentado. De todo tuve en la vida, mi fuerte era el contrabando. Por envidia a unos cabrones, esta vida me han chingado. Cuando me vayan, cuantas me han... ...de recordar. Algunas bien, otras mal, pero su mente de visitar. En este mundo, sé que no fui lo mejor. No fui tan bueno, no fui lo peor. De alguna forma, fui un triunfador. En los amores, nunca me supe rajar. Hubo traiciones, hubo lealtad. Miles de veces, felicidad. Por una dama, cuantas veces me arriesgué. Perdí la cuenta al pasar de cien, y a disfrutarlas me dediqué. Aquí les dejo mis recuerdos al partir. Porque aunque infiel, las hice feliz. Ay, si se acuerdan, rezan por mí. Música 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 Por hoy a mí, a mí se me acaba de acabar el mundo. Este mundo de los cegos, que como saben, el rey siempre es el puerto. Música Yo ya estaba condenado, y voy a seguir esperando sus regalos, el día de los muertos. Música Música Le pido a mis camaradas, que cuando llegue a morir, que me cumplan mi deseo, así me iré más feliz, que mi caja sea importada, traída desde París. Música Música Que me hagan una gran fiesta, que no vayan a llorar, que me toquen con los falsas, cuando esté mi funeral, y quiero que todos brinden cuando me van a enterrar. Música 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 Soy de la gente mañosa, y escúchame Satanás, debemos cobrarle cuotas, al que la quiera librar, y aquel que no le entre el peine, al caso vaya a parar. Música Que me echen en el cajón, baraca para jugar, y también quiero un rastrillo, como el que trae Satanás, que tenga chapa de oro, para poderlo apantallar. Música Música Yo voy a cuidarlas, aun después de muertos, porque mis flores me han dado de todo. Música Música Que todas mis viejas se encuentren presentes, porque su machete ya se les ha ido. Música Música Que no haya chiquidos, ni tampoco jesias, quiero puros matos, perrones reunidos. Música Música Que mi madre hermosa me reza en rosario, pa' que Dios del cielo a mi me abra las puertas. Música Música Perdón madrecita que te hago sufrir, de todos tus hijos soy la oveja negra. Música Corten matas verdes, bonitas y grandes, para que con ellas salgan mi corona. Música Y alrededor cuelguen colas de borrego, y en medio la adornan con flor de amapola. Música Al irme pagando por último quiero, hagan con los cuernos una balacera. Música Los puños que avienten a mi caja encima, que no sea de tierra, que sea cocaína. Música El día que yo muera, yo quiero un mariachi, para que me cante y una buena vanidad. Música Quiero que me entierren allá en mi pueblito, en medio del kiosco que tiene la plaza. Música Música Yo no quiero flores, que sean de colores, quiero matas verdes, que sea marihuana. Música Yo quiero rosarios, allá en mi melorio, quiero que el mariachi me cante canciones. Música Junto con la banda y toda la gente, que canten corridos de esos bien cabrones. Música Música El machete, el disney junto al canelo, el tecano, el rombo, también el chupero. Música Yo sé que las viejas, me van a llorar, pero a la que siento, solo es a mi madre. Música Porque estoy seguro, que ya si me quiso, las demás mujeres, solo Dios lo sabe. Música Por último, quiero que sobre mi tumba, con balas de plata, un lejero graniré. Música En donde diga que ya sea un valiente, que en esos ya sales en los años fue cobarde. Música Música